Sonoránico Sonoránico Sonorádico Sonorádico Más en el momento fuerte Albo trarme con falsía Conocer dolor De maneraubera Seguirte deducir Dime qué quiere decir Escuché las palabras poesías Póngelo pa' mí, me encontré Conocer no, me enredo Te quiero manjar Te quiero más Te quiero más Sonoránico La música es el alma de todos los pueblos Dicen Ahí va para el cizarrín que ya llegó Ahí va para el cizarrín que ya llegó Ahí va para los primos Lo mejor hoy en día Bueno, buena música Dicen No está metida en la gana Por esta acción veranera Donde hasta el lugar me llega Ahí va para el cari Ahí va para el cari En la colonia Dorpo López Mateos A ver bozada sonido con mi coca Con el coro me la nudo Ahí va para el callejero Mátame la vela Díselo Díselo Y en la fe tuvo otro saludo Para veros, Jorge Vamos para el zorra La manta de Casaldeja Para el Chucky Ángeles Vamos para el cuerno Vamos a Ligoni Vamos para el cizarrín que ya llegó Vamos para el cizarrín que ya llegó Vaya sabor Canta más que hay que estar Vaya sabor Se por aquí paseando Vamos para el cizarrín que ya llegó Vaya sabor Vaya sabor Vamos Hace noche coagando Estoy como el peregrino Andamos para el bando con los cansanios Vaya sabor Vasitas en el tren Vaya sabor Bona para la cama Es Luis Esa pelusa Vasitas Paelladoes Vasitas remplacinas Vaya sabor Vaya sabor Querida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sonoránico 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 Gracias.